Esto impacta de una manera muy importante en la atención de todo SAME hacia nuestros pacientes. SAME hoy estamos con la inauguración de este call center en el cual de 8 líneas de teléfono pasamos a tener 90 para atenderse, además con una central telefónica que ha duplicado los funcionarios para atender, ha triplicado el número de médicos que trabajan a nivel de ella, y lo cual esto se acompaña de un crecimiento de un SAME entero. Nosotros pasamos de 19 móviles que brindaban servicios a tener prácticamente 60 que están hoy en día trabajando, de 90 médicos a 320 médicos, digo, de 50 choferes a 240, de 60 enfermeros a 240. Esto permite que hoy en día SAME, que este es el punto más importante, está atendiendo en los tiempos que tiene que atender. Una ambulancia sale antes de los 12 minutos para atender a los pacientes, la atención telefónica es en forma inmediata, y la clave 1, o sea que cuando el paciente tiene riesgo de vida, es en el momento. Y esto se acompaña de una expansión de lo que es con 14 bases nuevas, ¿no? Y estamos yéndonos hacia el país, hacia el interior del país, en una campaña de descentralización de ASA. Estamos prácticamente en todo el departamento de Canelones, estamos en Rivera, pudimos poner el móvil pediátrico en Rivera, que nos tenemos que acordar de aquel caso doloroso, que no había un móvil pediátrico para poderla trasladar. Bueno, el Estado se hizo presente en lugares como en la Capuera, donde no había sistema de emergencias móviles, también tenemos una base y nos estamos también extendiendo ahora hacia la parte de Colonia, ¿no? ¿Cómo se evalúa todo este trabajo? ¿Ahora arranca un proceso? ¿Cómo se lleva adelante la evaluación de todo esto nuevo que está funcionando? Y la evaluación es diaria, que nosotros tenemos con una serie de indicadores que se llevan, ejemplo, los vehículos están georreferenciados, se lleva el control de las atenciones, no teníamos un control previo de cuántos pacientes SAME podía atender. Y lo otro, lo estamos haciendo todo en regla, como tiene que ser, siguiendo todos los procedimientos administrativos que el Estado exige, hasta como, por ejemplo, lo que es la habilitación del servicio, que la comenzamos el 4 de octubre del año pasado, porque era un servicio, por ejemplo, que no estaba habilitado. Hoy en día lo que nosotros podemos decir, que para nuestros usuarios, para los pacientes de HACE, tenemos este sistema de emergencia móvil, ¿verdad?, para domicilio, que está atendiendo en tiempo y forma como tiene que ser. Que a veces podemos tener alguna demora en un caso que no es específico, puede pasar, porque como pasa a nivel de todas las móviles. Pero es un servicio que hoy se diferencia poco, ¿verdad?, del sector privado. Prácticamente tenemos que decir, y con mucho orgullo, que estamos casi con un nivel de igualdad. ¿A qué cantidad de pacientes, a qué cantidad de público, de usuarios, está brindando este servicio? Este servicio, nosotros estamos en el orden de los 720.000, que es la población usuaria donde nosotros tenemos área de cobertura. Por eso la importancia que esto tiene, ¿verdad?, de trabajar de una manera muy profesional. ¿Y lo que tiene que ver con la inversión que esta triplicación, en algunos casos usted decía, implica para el servicio? ¿De cuánta inversión estamos hablando? Nosotros tenemos que pensar que esto lleva casi a 400 millones de pesos uruguayos, ¿no? Solo los funcionarios, con el aumento de funcionarios que te estaba diciendo. Después, obviamente, que no lo tengo yo ahora cuantificado, es el número de móviles, y que son ambulancias nuevas, que se ha contratado lo que ha sido la expansión a nivel de locales. Es una inversión millonaria que el Poder Ejecutivo, en las rendiciones de cuenta, siempre nos ha apoyado. Yo me acuerdo hace un par de años, en plena pandemia, que usted se refería a una situación que en ese momento describía como penosa, en la cual atravesaba SAME. ¿Cómo fue el camino recorrido para llegar hasta acá? ¿Cómo se llegó a eso? Bueno, nosotros sí, en momentos de la pandemia, me acuerdo cuando en junio del 21, el sindicato médico presenta a nivel de la Junta Nacional de Salud la situación de SAME, que SAME no tenía móviles para atender, y se acuerda que tuvimos un hecho muy lamentable de un paciente en el cerro, en el cual la ambulancia no llegó. Bueno, nosotros en esos momentos estábamos en expansión, de esa manera, ahí aumentamos el número de móviles, me acuerdo que las llevamos a 40 móviles del Estado propias, después el sistema se quedó sin móviles, hubo que salir a contratar, bajo los mismos regímenes que se contrataba antes, porque antes se contrataba a los consorcios de emergencias móviles de una forma libre, acá se contrató mediante un llamado a precio, para apoyar los traslados, y siempre con un trabajo en una forma muy continua, y siempre con apoyo del Estado. Ejemplo, la central telefónica fue, gracias a Antel, que nos instaló este servicio, que es un servicio, digo, nuevo, que a la vez esto repercutió, y mucho, en el, no está mal decir el ahorro, en la buena utilización de las camas de centro de terapia intensiva. Nosotros en el año 2021, gracias a esta coordinación, de hacer los traslados en tiempo y forma, de poder coordinar los pacientes rápidos, se ahorraron 10.900 días camas de terapia intensiva, que eso antes ocurría por las demoras que existían en cuanto se levantaba un paciente, porque antes se comunicaban enviadas por correo electrónico, se pueden imaginar que en la salud el correo electrónico no sirve para la emergencia. Y bueno, o sea que esto permitió el buen funcionamiento y remarcar las vidas que SAME 105 y que todos los funcionarios de SAME, verdad, que pudimos tener e incorporar este número muy importante de todos los funcionarios hacia el Estado, permitieron salvar riesgos, sobre todo en la pandemia. En la pandemia se atendieron 67.000 y largo de traslado, para que ustedes tengan en cuenta el volumen, digo, de lo que ha sido la producción de SAME.